¿Qué nos parece que venden aquí? Es comida, ¿verdad? También tiene el escudo real, lo que pasa es que queda ahí muy arriba, muy arriba y no lo pueden ver. Es uno de los lugares donde también compra la reina. Pero miren qué bonito siempre lo sé. Es la tienda de comida más exclusiva de toda la ciudad. Eso que hemos visto ahí. Fortuna & Mason. También tienen un salón de té muy elegante, muy inglés, muy... del té de la media tarde. Y bueno, pues vamos al hotel. Lo tenemos muy cerquita, como ya saben, de aquí. A descansar, que bien se lo merecen ya. Porque mañana tenemos también muchas cosas... Mañana tenemos que salir un poquito más temprano porque vamos a también aprovechar muy bien el día. Vamos a pasarlo fuera de Londres.